La suerte que he tenido más grande en la vida, aparte de haber nacido, indudablemente fue encontrarme con un libro. Quisiera que todos los niños de México tuvieran acceso a un libro, a una biblioteca. Es por eso que en este año presenté una propuesta para crear la Ley General de Bibliotecas, que fijará las políticas de establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas. Desde hace milenios, estos loables instrumentos del conocimiento e instituciones han apropiado el conocimiento de la humanidad. Con la propuesta se busca garantizar la continuidad de las bibliotecas de nuestro país, en cuyos acervos se encuentran invaluables tesoros que nos dan identidad a nivel comunitario, local y nacional. De ahí mi propuesta para crear esta Ley General de Bibliotecas.